Si lo hizo hoy este muchacho hay que reconocerle su trabajo, güerita consentida, nos vemos el martes. Nos vemos el martes y sí, fue una gran labor en Monticular fue este muchacho. Y así que nos esperamos martes 7.30 ante los Olmecas de Tabasco. Y aquí estamos viendo, gracias güerita, que descanse. Nos vemos. Aquí estamos viendo Pablo Albatazo, que usted vio por inclinar la balanza totalmente a favor de los guerreros. Todos más es por bolas de Gino Encina, con dos sábados llega el bombazo de Carlos Bendito. Sí, una salida titubeante por parte del tejano Gino Encina, con dos outs aprovecha. Carlos Mendivi la desaparece ahí en el callejón con lo justo, se vuela la barda. Y desde temprano los Tigres a remar contra Corrientes, cierto iban a descontar, pero Pepe hoy salió inspirado. José Carlos Medina a juego completo, esta jugada también importante porque no pisaba la inicial, lo tocaba a Geer. Se terminaba marcando el out, pero repetimos, poco y nada pudo hacer el equipo bengalí ante el gran picheo hoy de Medina. Fíjate, no permitió hits desde la tercera entrada. Cuando los Tigres le hicieron tres y después ya no permitió imparables. La carrera incluso que le hace Pablo Sucia y esta jugada que para mí resulta clave en el partido. Sí, correcto, porque terminan sacando a Geer en su aventura hacia el Pentágono, un momento determinante del duelo donde las cosas pudieron haber cambiado. Pepe, ese fue el segundo out, fíjate, de aquella entrada donde los Tigres solamente lograron dañar con una carrerita, pero pintaba para un rally todavía más jugoso del equipo bengalí. Correcto, y bueno pues hoy el equipo de los Rieleros, repito, superó en aprovechar muchas bases por bolas, muchos pelotazos en controlazo ahí en la inicial. Y luego pues ya como se concretó el out, buscando pisar la colchoneta, mientras Mario Vega que hoy le hizo daño a su equipo Pablo a la ofensiva y a la defensiva con buenos lances. Sí, no, la verdad es que jugadas importantes a la defensiva que tuvo en la tercera colchoneta, esta quinta entrada, donde fíjate, Rieleros, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta entrada, notaron, fueron fabricando, tú lo decías en la transmisión, de carrerita en carrerita, fueron ampliando la ventaja, fue agarrando confianza, solidez, medina en el montículo, esa fue la fórmula hoy para el equipo de Riel. Sí, y aquí por ejemplo esta carrera que pues empieza con un doblete, luego un pelotazo, pases por bolas, white pitch, etcétera, y sí los Rieleros seguían tembrando notaciones, mientras que por el otro lado, medina a partir de la cuarta entrada, solamente se le envasaron dos elementos de los Tigres, y terminó retirando a los últimos nueve a los que se enfrentan. Sí, correcto, sexta entrada, vean ahí el lanzamiento, Rinaldo se veía dominado, la cara que pones totalmente de dominio, séptima entrada, donde ya no vendría carreraje, Gael Bermúdez, Pepe, a destacar también hoy el chamaco, es cierto, una pizarra amplia y lo que tú me digas, pero son tres entradas, donde también le vino a poner su estate quieto a la ofensiva de Riel, que venía anotando carrerita tras carrerita, hoy se lleva una palomita en su tercera aparición de la temporada, Gael Bermúdez. Era una noche complicada para el pichón de los Tigres, Gael lo hace muy bien, Burguén al final también, hoy por ejemplo, la ofensiva, ¿no? Y bueno, Pablo, pues mañana será el determinante, la oficina de los Tigres seguramente no hay movimientos, porque es una semana, sí, son seis partidos, pero te juegas todo el año pensando en meterte al objetivo que tienen todos los equipos, como primero, como segundo, como sexto, pero es meterte a la postemporada. Y es tu última, tu último, haz bajo la manga, Pepe, lo que refuerces, lo que muevas, lo que logres traer, es con lo que vas a terminar la temporada y bien apuntas, es cierto, es una semana de error regular, pero la mira está puesta en la postemporada y son cambios, movimientos que van a suceder, hay que estar al pendiente de redes oficiales del equipo bengalí, Pepe, el martes recibimos a los Olmecas de Tabasco ya con noticias en el rostro. Sí, señor, bueno, pues el martes los Tigres a buscar la victoria, José Carlos Medina tiene la labor.